Estos son mis 5 recomendados Hola, mi nombre es Camilo Luna Y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión Y mucho más Bienvenidos Número 1 La espada mortal Esta es la historia de Majin Un guerrero samurái El cual es reconocido por haber asesinado a más de mil hombres Aquí veremos como ayudará a una chica A encontrar la venganza y la paz de la muerte de sus padres Y él deberá asesinar al grupo conocido como los 30 asesinos Y cada uno de ellos será eliminado Esta historia la podrán encontrar en la plataforma de Amazon Prime Video Y espero que la disfruten Número 2 Black Cover La espada del rey mago Esta es la historia de Az Un chico que ha sido ignorado por la sociedad Burlado porque no tiene ningún tipo de magia y hechicería Pero un día le llegará un libro El libro de los seis trevones El cual le dará la posibilidad De poder ser uno de los guerreros Para defender el reino de los magos Y también ser el rey Pues en esta historia Después de haber pasado por miles de pruebas Y haber hecho todo lo posible por ser uno de los mejores Veremos como se enfrentará a los cuatro reyes antiguos Que quieren el poder para destruir este mundo Él y con sus amigos harán todo lo posible por defenderlo Esta película la pueden encontrar a través de Netflix Y espero que disfruten esta maravillosa historia También pueden encontrar su serie de televisión en la plataforma Y espero que lo disfruten Número 3 Otonari Ginga Esta es la historia de una princesa que vive en un pueblo Donde todos los pobladores veneran y rezan por una estrella Pues veremos como esta princesa se va de este país Por voluntad de su abuela Puesto que ella ha muerto Y quiere que ella viva una vida diferente Pues veremos que esta protagonista encontrará el amor de su vida A través de los mangas Y de uno de sus creadores Veremos como esta sociedad y trabajo y otras cosas más Harán que ella encuentre su amor verdadero Esta serie de televisión la pueden encontrar a través de la plataforma de Crunchy Worlds O en alguna página de internet Espero que lo disfruten Número 4 La otra forma En este mundo casi perfecto Pues existe este En cual tú tienes que encajar como una pieza de rompecabezas Ser la forma exacta la cual debe completar este gran cubo En este gran mundo Y hacer todo lo posible por esto Entonces nuestro protagonista Quedrá ser la forma perfecta para encajar en este mundo Pero en este mundo también existe la imperfección Que quiere volver a sobresalir Y volver a ser algo que ya existe Esta película la pueden encontrar a través de RTBC Play gratis La pueden ver ahora mismo Y espero que lo disfruten con sus hijos Y con sus amigos Para que entiendan lo que es perfecto o imperfecto Número 5 O Sumana Rankin Esta la historia de un pueblo Que su rey es un gigante Que ha protegido durante miles de años este sitio Pero ahora ha muerto Y ha quedado su hijo y único heredero El cual no habla perfectamente No se puede comunicar con otras personas Y tiene un hermanastro El cual quiere el poder Quiere el reino Aquí veremos la historia de este pequeño niño El cual empezará una aventura Para poder encontrarse a sí mismo Y poder ayudar a su hermano De salir de esta gran maldad La cual domina el rey Esta serie de televisión La pueden encontrar a través de la plataforma de Crunchy Rules Y espero que la disfruten Bueno y eso fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda activar la campanita Suscribirse Y estar pendiente de todos los videos Que estaremos subiendo en nuestros canales de YouTube Y en Instagram Recuerda que en algún lado de este video de YouTube Puedes encontrar los videos anteriores Si te encuentras en Instagram Entra en nuestra pestaña de Reels Y ahí encontrarás todos los videos anteriores Bueno Nos vemos en la próxima oportunidad Estos fueron mis 5 recomendados Bye Bye